Muy bien chicos, estos videos fueron traídos gracias a lo que es mi amigo Nicolás Lego Muchas gracias de antemano y como digo DJ, ¡pone la intro! Youtube aquí nuevamente, Dark Darklos Hacerruchando el piso para llevárselos de X-Profile Este top 6 del torneo nacional de Yu-Gi-Oh! 2015 Magic Sur Miren, aquí estamos el torneo Y aquí nos encontramos con... ¿Con quién nos encontramos? Felipe Selfie Felipe Selfie Ah, Selfie, perdón Selfie Lamentablemente quedó en el top 16 Pero nueve Número nueve en el standing Porque algunas mesas en el top empataron Dicen por ahí que forzaron como cuatro empates por mesa Empezamos a bajar standing Dos, tres, cuatro mesas ahí empataron Dicen, dicen Dicen Ok, quedó nueve haciendo 7-1-1 en ronda, ¿cierto? Si Bueno, estamos aquí con Selfie y nos va a mostrar su mazo Así que adelante Selfie, empieza a enseñarnos Yo jugué a Satellar Bueno, tres Denev ¿Ya? ¿El motor? El motor del mazo Tres Altair 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 es mucho más bueno que Denev Mucho mejor, o sea, partir con Denev es bueno, pero si no tenia Altair no vaya a ser nada de juego Ok Dos Vegas Ah, ya, tu dices que es mejor tener Altair en la mano que el tiene Eh, o sea, partir con Denev, bueno, pero... Obviamente Si no jugáis Altair o no jugáis en base a tu Altair, vaya a ser nada de juego Dale, buena aclaración Dale, no Si Ya, y dos de esos monos que les digo los Mapuche Los Bukelele, ya Ok ¿Juegaste dos, dos? Dos, dos, ya, ahora... Esos son todos los Satellar Ya, jugué dos de esos porque... Eso era partir con S y Soul Charge y... Y empezamos a jugar Y dos Vegas porque... Hay que buscarlas nomás Y apurar las cal... Ok, dale nomás Si se entiende Doble Nesto Oh, muy honesto, Ghost, que bonito Casi ningún Satellar jugo Nesto porque no se querían comer el Tichula o algo así Pero yo... Es que era para ganar el matchup y bajarme los monos grandes nomás Si me comía Tichula tenía que hacer algo de vuelta Ya, dale Ya Y Thunder King para parar, obviamente... Solo por negros Si, solo por negros Nunca tuviste problemas con Thunder King Si te tiraban Chadol ¿Nunca de problema con eso? No No, nunca Eh... Thunder King... Realmente lo... Lo paraba y esperaba que se comiera un motomle, la warning O... Se bajara con algún exil Ya, dale Esos son todos los monos Si, en total son... Tres Ya, dale Vamos con los... Las magic... No, no, los hechizos Es que... Hechizos Después nos demandan por derecho doctor Ok, los hechizos Estable primero Motor del mazo Ya, el estable del mazo, ok, dale Triple rota Doble mystical Doble mystical Ya... Porque tenis tres nova Así que... Tres alfas Doble duality para curar, primer turn Nada mas Y para arreglar manos muertes Muy bien Y lo demás es... Eh... Ya el regeki El regeki necesario El book of moon necesario Darkfall para pasar por encima de los negros Y... Soulchart Soulchart no se si mucho... No vi muchas listas con... No, a mucha gente no le gusta Soulchart ya No, es que... Porque a mi me gusta porque... Triver es el boss del mazo O sea, si tu tirais Triver ya ganaste Ya, estoy enfocado en hacer Triver Soulchart medio juegos contra los... Star, Seraph, Shadow Ok Que fue lo que mas... Y esas son las magias Dale, está bien Está bien estándar O hechizos Ya Bueno y aquí vienen las trampitas Que son como lo mas convencional Ya... Los cinco estables ya Los cinco estables ya Eh... Será como... Dos minecraft ya No me gustaron, nunca me gustaron Pero me salvaron juego Mmm... Ya... Triple Fiendish Hoy claro, por Triverno Por Triverno Trivern Triple Cal Lo mismo Oh que buena, que buena Triple Cal y Soulchart Que buena Ya... Y la... Obviamente las Noah Elige la tercera Cal Por sobre la... Por sobre el anillo, cierto? Eh... Si, no me gustaba anillo Ya No me gustaba anillo Por una pura razón Mismo nos pega muy poco Ok Entonces si el juego se reduce A que yo tiro anillo Y el juego se reduce A que yo tengo que atacar Con un mono que no va a ganar Eh... No Entonces prefiero que tenga Prefiero tener otra salida Y era... Si Y el anillo Decidí jugar Torrencia Eso era Ya, vale Vamos con tu Excel, por favor En total son 40, cierto? Si, 40 Lo generico Ya Nunca lo jugué La carta la odio Super mala Castel Cowboy 101 Eso Dealer Ok El Lobo Terrible diamante El Lobo Terrible diamante Eh... Jugué eso porque... Qué chula Nada más Ya Para que no quedara parado Emerald El Emerald necesario Para recuperarlo... Altair Altair Nada más Pero mayoritariamente recuperé siempre dos Altair y un Vega Ya Y cuando lo tiraba ya tenía todo Ya había escupido todos los monos Ya Eh... Jugué eso Que me dio un juego Demasiado bueno Ya Y... Y... Yo encuentro que es la mejor carta que pude haber jugado El Paladinamo Ok, a ver, explícame ese tech Eh... Por ser a veces... Es que era... Era necesario porque a veces era Vega Deneth Y atrás no tenía la Alpha Entonces... No voy a dejar dos monos Que no me van a hacer... El Deneth me hizo ya un más uno Porque se buscó el Altair Pero... Este en cambio... Hacía este Lo dejaba parado Quizás negaba un mono A veces atacaba Pero mayoritariamente era para que se... Era para que lo mataran Y yo poder robar una carta Ya Hacía un robo de dos Al siguiente turno Bueno... Igual es bueno a veces dejar dos Para bluffear el Alpha supongo yo Si... Pero era como más... Me sentía más seguro dejando estos monos parados Dale... Ya Eh... Planeta... Planetario ya Vamos a ponerlo en sí Mira... Tres pedazos de carta Ya... Es mejor que... Es mejor que Trigger Es mejor que Deltero Ah que Nani... Es mejor... Mucho mejor... Ya... Mucho mejor... Porque... Para empezar si partí... Podí partir con turno uno... Con Diamond... Con Diamond... Al turno del oponente... Ya... Y aparte... Podí invocar... Digamos... En cualquier momento con dos monos... Así que... Jugarías con dos en Electra... Eh... No... Mejor... Pero uno solo... Ah... Y agarrar el juego... Ya... Ya... Deltero... Delteros... Ya... Y... El bot del mazo... Los dos Triver... Y dos Diamantes... Perfecto... Yo jugué dos Diamantes... Si... Porque está lleno de Dark y meta... Y en una bajé los dos Diamantes... Igual... Es chistoso que te meta... Está lleno de Dark y agua... Jajaja... Bueno... Eso... Dale... Y vamos a lo interesante... Lo que hace ganar torneos... El Cider... Ya... Tercer Mystical... Ok... Doble Fairy Wind... Ya... El Cebo... La carta de moda... Los Houses Run... Si... Ya... Y... De los... Espejo Atrapaloo... Claro... Está bien... Contra Cybeck... Ya... MVP... Total... Total... MVP... Lazdenko... Te bajaste los Manju... Mirror Match... Shadow... Todo... Así que... La mejor carta... Esta carta... La decidí como al final... Es buena... Pero... Lamentablemente nunca la jugué... Nunca la tuve en la mano... Cuando me comí... El único match que perdí... Que fue contra un Negros... Ya... Obviamente Lancia... Eh... Eso... Buena carta... Demasiado buena... Eh... Se sacaba Winda... Y... Se sacaba el de Ginlock... Nada más... Segundo Dark World... Ya... Dos Atrapasombra... Obviamente... No hay ni que decir para qué... Y eso... Que era también contra Clipper... Que era la mejor carta contra Clipper... Que tenía... Es que no lo dejáis jugar... Si... Claro... Y... Metía uno contra Negros... Por el ciclo... Ya... Dale... Está súper bien... Al cambio de la lista del side... Eh... Si... A ver... No hubiera jugado... Esto... Yo hubiera puesto una de esa... Ah... La tercera... Si... Hubiera sacado el Mystical... Y eso... Y hubiera puesto... ¿Defusion? Eh... Si... Una difusión... Ya... Si... Difusión... Eso... Lo estaba pensando... Pero no me conseguí ninguna... Y... Algo más que fuera como... Algo parecido a eso... Que era el mono ese que pegaba... Y... El Bull Blader... Si... Igual era una buena salida... Eso más que nada... Ya... Dale... Felicitaciones Selfie... Una... Te felicito y a la vez... Igual es una pena que hayas quedado nueve... Pero... Hay gente que ha quedado nueve... Ya el otro año ha sido campeón nacional... Así que... Algún saludo... Si... Eh... Saludo a la tienda NetDegger... Que totalmente auspiciado por NetDegger... A ver... Recordemos que Selfies pobres... Pero con los sobres se gano... Creo que la mitad del Satellar... Ya casi está listo el Satellar... Ya casi está listo... Saludo a... A toda la gente que me apoyó... Ya... Que me vio llorar... Cuando quede nueve... Que sigue... Eso vos... Pa' adelante hermano... Ya vos... Que siguen... Satellar culiao terrible... Bueno... Sigan pa' adelante ya... Ok... Adiós... Chau... Chau... Chau...